Desde la ciudad de Coronel Moldes, transmite Moldes Cable Color ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de Bullness Trabaja y Crece como hace 20 años Por la pantalla de Moldes Cable Color Frecuencia 2 y 99 con todo el accionar de la localidad de Bullness Cuida mi cabello Marcela Losser, peluquería con estilo Recordando que Marcela atiende en la ciudad de Coronel Moldes los días martes, jueves y sábados En Santa María de Oro y Cabrera con todas las medidas de bioseguridad y todos los protocolos Y qué importante que es cambiar nuestro look a través de nuestro cabello Con un buen corte, coloración, un alisado, unos rulos muy pero muy lindos como realiza siempre Marcela Y utilizando productos de primerísimas marcas Para reservar tu turno tenés que comunicar al teléfono 0358-154-1147-47 Estoy maquillada con productos Mary Kay, esta marca de punta internacional que deja tu piel fantástica con todos sus productos Podés consultar en nuestra ciudad a Soledad Novillo al teléfono 0358-152-3227 Estoy vestida en Liberty Boutique de Daniela Latini en pasaje Italia 265 de la ciudad de Coronel Moldes Todas las tendencias de este otoño vas a encontrarlas en Liberty Boutique Y además todos los accesorios que vos necesitas para acompañar la indumentaria Más ideas decoración, también está junto a Bulnes Trabaja y Crece Hace 12 años y yo te invito a que te llegues a ese lugar tan innovador de la ciudad de Coronel Moldes Donde vas a encontrar todo para cambiar cada espacio de tu casa Hablando de muebles, modelos, texturas, colores Todo lo que busques en más ideas decoración Y como siempre te cuento que vas a encontrar todo en cristalería, porcelanas, en blanquería También unos equipos de mates muy pero muy lindos Unos adornos, bueno, de esos para quedar súper bien Y podés regalarlo o regalarte Porque por ahí no pensamos en nosotros Así que yo te invito a que llegues a más ideas decoración Ahí Andrea y Marcelo te van a estar atendiendo como siempre de la mejor manera Y también el agradecimiento a una firma comercial Que nos acompaña desde el primer día que comenzamos Este programa Bulnes Trabaja y Crece Que justamente es joyería y relojería magaño En San Martín 101 de la ciudad de Coronel Moldes Hoy tenemos un programa muy interesante Tenemos información acerca del programa Acompañar También de una ley de forestación provincial Tenemos la palabra del doctor Guillermo Avanzini Que él es el director del dispensario municipal de la localidad de Bulnes ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de vacunación También tenemos hockey, tenemos fútbol Bueno, variadito el programa del día de hoy Así que te invito a que nos acompañes En la primera pausa comercial ya comenzamos con el desarrollo de nuestro programa Bulnes Trabaja y Crece Veterinaria El Gringo Del médico veterinario Sergio Companuzzi Al servicio del productor agropecuario Con toda su línea de productos veterinarios Semillas, agroquímicos, fertilizantes Clínica de pequeños y grandes animales Veterinaria El Gringo Venta de núcleos Betifarma También alimentos alaminos Venta de grupos electrógenos, compresores, desmarechadoras y bombas de agua Teléfono 494-112 Veterinaria El Gringo Siempre junto al productor agropecuario No verso, na rima Na dor, na alegria No sol da avenida Ligar na minha Ver si não vacila Que eu sou sua menina Liga, me liga, me explica, me ensina Vamos a comenzar el programa del día de la fecha con información que tiene que ver con la firma del convenio del programa Acompañar. Este programa que proviene de la Nación. En la mañana del día viernes se llevó a cabo la firma del convenio del programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la que participaron 50 municipios y comunas de nuestra provincia. La reunión fue presidida por la ministra de la Mujer, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, la diputada nacional Gabriela Esteves y el senador nacional Carlos Caserio. El programa está destinado a la posibilidad de contar con recursos para mujeres y personas de la comunidad LGB, que se encuentren en distintas situaciones de violencia, discriminación y o exclusión. Así que esto es importante para la comunidad de Bulnes también. Seguimos con más información y en esta oportunidad tiene que ver con la entrega de semillas que se llevó a cabo el viernes pasado y tubetes en el marco de la ley de forestación provincial. Esto fue hacia el IPEA 244 Víctor Santiago Iragola. Como mencionábamos hace un momentito nada más, se llevó a cabo entonces la entrega de semillas y tubetes en el marco de la ley de forestación provincial. Esto fue en el edificio municipal y se llevó adelante la entrega de 2.000 semillas de caldenes y algarrobos y 2.000 tubetes a la directora del IPEA 244 Víctor Santiago Iragola. Estamos hablando de Emilce Coniglio, acompañada por la docente Lucrecia Sola. En el marco del plan de trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, el área de escuelas técnicas del Ministerio de Educación, las escuelas y los municipios destinados al cumplimiento de la ley de forestación vigente en la provincia de Córdoba para establecimientos rurales y zonas urbanas. Bueno, como vemos, todos proyectos súper, súper importantes que se vienen desarrollando en la localidad. Y hablando de proyectos súper importantes, vamos a seguir con más información del IPEA 244 Víctor Santiago Iragola y un trabajo que han estado realizando profesores y alumnos con respecto a las jaulas móviles para el pastoreo de ovinos. Este es un trabajo que hace varios tiempos que se viene realizando a través del IPEA. Así que vamos a escuchar la palabra del profesor Juan José Giofredo que cuenta acerca de esta temática. Señoras y señores, hoy primero de marzo llegó el primer dorper a la zona de Coronel Moldes, tal como lo prometido, animal deslanado, ahí está perdiendo la lana, vulgarmente sí se tira la lana, miren las paletas que tiene, los jamones, el aplomo, un animal de Pedrigui. Bienvenido al IPEA 244. Día histórico, hoy se juntan nuestras hembras cruzas con Boris, vamos a ver cómo se comporta, ahí van las nenas, escuchen a Boris. Vaya, 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 vaya con las nenas. ¡Chau Boris, suerte! Estamos ante el módulo ovino del IPEA 244, una jaula móvil donde están las hembras preñadas y el destete, una jaula ideal para manejar en una granja en poca superficie. Ahora los alumnos del IPEA van a hacer el movimiento de parcela. Y ahí se están llevando los animales a una zona, ahí pueden ver, donde hay mayor oferta forrajera. Ellas ya saben que van al pasto, tienen una sombra, un refugio atrás y ya se le va a volver a colocar el agua. Comino, comiendo, yucho, colomado. Vamos a marcar una nueva pausa comercial y ya continuamos con más bullness. Trabaja y crece. Quédate ahí, esperanos. Panificadora la Bullnense festeja sus 40 años de vida y los celebra junto a sus clientes de Bullness, San Pacho y Moldes. Sus productos son reconocidos en varias provincias argentinas. Están en todos los comercios de Coronel Moldes y Zona. Panificadora la Bullnense en Vicente López y Planes 382 Bullness. Teléfono 494-057, celular 154-34-328. Tenés que construir, tenés que cambiar tus aberturas. Pensaste en aluminio. En Bullness, Alufer, carpentería de aluminio. Aberturas a medida. Mamparas, mosquiteros, banderolas. En Mi 353 de Bullness, Alufer. E-mail alu-fer arroba yahoo.com.ar Alufer, Aberturas del Futuro. Tengo una recomendación para las mujeres para que nuestra piel luzca perfecta. Y te recomiendo que consultes a Soledad Novillo, que es consultora de belleza de Mary Kay. Al teléfono 03582-150-432-227. Estamos inaugurando la Salita Cuna número 425, Estrellitas del Sur. Bueno, estamos muy contentos. Ella va a poder trabajar, estar tranquila. Él va a tener un lugar donde divertirse, jugar. Esta es una oportunidad que nos brindan. Una gran responsabilidad. Que los papás, las mamás que trabajan, que estudian, puedan dejar a sus hijos tranquilos en nuestra salita. Y por supuesto, con todos los protocolos que el COE provincial nos exige y nosotros lo estamos haciendo. Con esta sala, en el mes de marzo, estamos también inaugurando presencialmente las 425 salas cunas de todo el territorio provincial. Y para eso, las familias más humildes pueden llevar a sus chicos para tener igualdad de oportunidades y para tener inclusión social. Esto es, la verdad, que se hace con mucho amor, con mucho cariño. Así que muy felices por eso, muy felices. Después de la compañía de nuestros amigos anunciantes, continuamos con Más Bulnes, Trabaja y Crece, por la pantalla de Moldes, Cable Color, los días miércoles a partir de las 22 horas. Recordando que este programa se reitera los jueves a partir de las 14 horas. Y a continuación, vamos a estar tratando un tema súper importante, vacunación. En el día de ayer, en la localidad de Bulnes, en el Club San Lorenzo, donde se ha destinado como vacunatorio, justamente se llevó a cabo la vacunación de 20 personas. Esto es súper importante, ¿no? Cada persona que se vacuna es un logro que se consigue. Para hablar de este tema, vamos a escuchar la palabra del director del dispensario municipal de la localidad de Bulnes, Tomás Ponzones, al doctor Guillermo Avanzini. ¡Ganaremos la batalla! Y en un canto de alegría, nos levantaremos juntos. Hay muchos que han decidido, optado constitucionalmente, les asiste el derecho de no vacunarse. Hemos tenido algunas personas que han decidido no vacunarse. O sea que las que están anotadas, hemos superado el 60%. Y bueno, esperamos que la semana que viene sigan viniendo, ¿no? Así es. Bueno, la gente, ¿cómo la anotaste? ¿Contenta? ¿Cómo asiste hoy? Sí, sí, excelente, como siempre. Hoy cada día se aceita más el sistema. Hoy estaban citadas las 5 y las 20 personas, las 5 menos 10, estaban todas acá. Y bueno, gracias a Dios, sin ninguna complicación, todo rápido, efectivo. Y bueno, hemos logrado la jornada con éxito, ¿no es cierto? La totalidad de las vacunas sin ningún síntoma adverso, como pasó en las otras 3 jornadas anteriores. A esa punta, bueno, las otras 3 jornadas también fueron tranquilas y sin resultados adversos. Sin ningún resultado adverso, sin ningún síntoma, sin ningún efecto indeseado. Han asistido la totalidad, los 4 eventos, que suma 130. O sea, en realidad es 129, porque una persona se encuentra internada en su cuarto. Por lo tanto, no se la ha podido vacunar y bueno, se va a realizar la vacunación cuando se le dé la alta correspondiente y llegue a la nueva partida, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre un total de 130, 129 en las 4 ediciones fueron vacunadas. De todos modos, algún síntoma, si alguien tiene un poquito de fiebre, dolor, cosas, eso es normal de cualquier vacuna que se quede tranquila también, llevar la tranquilidad, ¿no? Sí, sí, la total tranquilidad, total tranquilidad. Nosotros tenemos 130 en un pueblo de casi 250 mayores, o sea, tenemos el 60%. Tenemos la totalidad del personal de salud, la totalidad del personal educativo. Por lo tanto, creemos, llevamos tranquilidad que todas esas personas vacunadas ninguno tuvo ningún síntoma adverso grave, simplemente dolor articular, muscular, febrícula, cefalea. Que son normales a cualquier vacuna. Así es. Bueno, sabemos que estás por ahí haciendo guardias también en Río Cuarto. ¿Cómo está allí la parte de internación? ¿Qué sabes de todo esto? ¿Cómo estamos en la provincia? Bueno, en esta región más que me interesa, ¿no? ¿No también? Sí, yo me restituí a mi trabajo original de hace más de 20 años en la guardia del hospital de Río Cuarto los días jueves, hace dos meses. Y bueno, estamos guardia a guardia, se suman cada vez más casuísticas. Esto es concomitante con el aumento de los números, ¿no? Así como en Argentina estamos superando los 30.000, en Río Cuarto de a poco va aumentando el número. Eso se resiente en el personal de salud, digamos, a nivel de las guardias, se pone cada vez más complicada. Yo ya he hecho como, bueno, durante dos meses todos los jueves y algún fin de semana por mes, como corresponden en nuestra obligación laboral. Y bueno, hasta ahora, hasta ahora es levemente tranquilo, moderado, digamos. Pero yo creo que la última guardia que fue el jueves pasado, ya algunas instituciones privadas tenían la totalidad de las camas cubiertas. O sea, hay dos instituciones que tenían la totalidad de las camas, depende de la hora del día. Lo cual es un síntoma grave, muy grave, porque si todavía no en la explosión de la pandemia tenemos ocupación completa en algunas instituciones privadas, se nos pone muy difícil, ¿no? Hacerle frente al resto de la pandemia que se viene cada vez más, ¿no? Así es bueno, pedirle que se vacunen, que se cuiden, que usen el barbijo, el descansamiento, todas las medidas que podemos aportar a los ciudadanos, ¿no? Sí, hay que extremar las medidas de prevención, extremarlas. Nosotros, en el día de la fecha, hoy día, se confirma el primer positivo en la localidad, en la segunda ola. Por lo tanto, bueno, se hizo como una burbuja esa familia en sus contactos estrechos. Quiere decir que, en forma real, matemática y sanitaria, ha llegado hoy la segunda ola de nuestro pueblo. Y, bueno, estamos extremando y pidiéndole a la población extremar las medidas de prevención, ¿no? El distanciamiento, el barbijo, el alcohol, y tomar conciencia de que, bueno, si bien Bulnes fue duramente castigada en la primera ola, la segunda ya llegó. Así es, bueno, hay que cuidarse, seguir adelante. Y, bueno, seguramente no están relajados, ¿no es cierto? El personal de salud, para nada. No, no fue una frase poco afortunada, pero, bueno, nosotros en Bulnes, digamos, igual que en todos los lugares, estamos complicados en el sentido de que, bueno, el doctor que nos acompañaba a mí hasta hace poco, el doctor Pagliero, ha vuelto a rendir la especialidad en Córdoba y está asistiendo muy pocos días los fines de semana. Por lo tanto, estamos tratando de pilotearla y pelearla con menos personal de lo normal que teníamos hasta hace poco. Y todo lo contrario, a relajarnos. Pero, bueno, sí, fue una frase poco afortunada. Y creo que el personal de salud está en todos los lugares. En todos los lugares está llevando a cabo una tarea titánica que se va a prolongar. Creo que por lo menos seis meses más va a durar en forma intensa y, bueno, hay que estar preparado. Bueno, Guillermo, te agradecemos y a seguir trabajando, como siempre. Bueno, muchas gracias por llevarle tranquilidad, por poder propalar todas las medidas de prevención a la sociedad y decirle que, bueno, sigamos en este camino y enfrentando este flagelo. Muchas gracias. Doctor Guillermo Bancini. Doctor Guillermo Bancini Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría. Nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Muy importante, ¿no?, la palabra del doctor Guillermo Bancini acerca de este tema que estábamos tratando. Nosotros vamos a marcar una nueva pausa comercial y ya continuamos con más Bullness Trabaja y Crece. ¡Veterinaria El Gringo! Del médico veterinario Sergio Companusi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. ¡Veterinaria El Gringo! Venta de núcleos Betifarma. También alimentos alaminos. Venta de grupos electrógenos, compresores, desmarechadoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo. Siempre junto al productor agropecuario. Doña Marta, ¿comidas como en casa? ¡Mmm, qué rico! Doña Marta. Delicias súper caseras y de gran calidad. Doña Marta. Prepara unas delicias súper caseras y de gran calidad. ¡Yo se salve! En Belgrano 68, Walburga, elegancia y distinción. Prendas para la mujer en reconocidas marcas. La Bocuelo, Silvia Castaño, Rímel, Chiara, Leboz, Kiel, Exordio. Toda la línea Otoño-Invierno. Talles especiales que marcan tendencia. Carteras Agustino Cueros. Walburga, Walburga. Atención personalizada. Thinking that we could be something for real. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. Libido, 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 só quero contigo, só fica comigo, me pede que eu fico, me mostre o caminho, que eu saio correndo perigo. Libido, 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 eu sempre te digo, você é meu vício, no morro, no risco, na mira, do tiro, no alvo, do míssil. Eu sou sua menina. Continuamos con nuestro programa Bullness, Trabaja y Crece. E nós agora vamos falar de futebol. Vamos falar de o que sucedió com o Club San Lorenzo o dia domingo. Recordando que a institución de Bullness está participando en la primeira vez de la Liga de Fútbol de la ciudad de Río Cuarto. En la fecha número 8, el Club San Lorenzo, por la zona sur, se enfrentó a Avellaneda de Tosquita y fue triunfo para el equipo local 2 a 1. Recordamos que el gol del Club San Lorenzo lo marcó Paulo Sanlucci a los 38 minutos del segundo tiempo. Y tenemos más información del Club San Lorenzo porque para el próximo domingo se viene la gran pollada. Así que atención a adquirir los pollos, a colaborar con la institución, nos cocinamos y vamos a desgustar unos riquísimos pollos. Te cuento que los tenés que retirar en las instalaciones del Club San Lorenzo que el costo es de 800 pesos. Esta gran pollada la organiza la subcomisión de fútbol el domingo 25 de abril. La misma, o sea el pollo, va acompañado con una bandeja de repollo para preparar una riquísima ensalada. Así que lo podemos retirar del Salón Chico, lo vamos a aclarar, del Club San Lorenzo a partir de las 12 horas. Entonces la gran pollada del Club San Lorenzo. Ahora seguimos con más información y vamos a hablar de hockey porque las chicas de la escuela Agustín Galo estuvieron el domingo participando nuevamente de una nueva fecha de la Asociación Civil Regional Amateur del Sur de Córdoba. Justamente el día sábado 17 de abril se disputó la tercera fecha y Agustín Galo recibió en su cancha a Jorge Ross de la Carlota. En sexta división ganó Agustín Galo 3 a 0 y los goles fueron convertidos por Paula Moreira por 2 y Tiziana Chiara. En intermedia también ganó la escuela Agustín Galo 5 a 2. Los goles de la escuela Agustín Galo, Lucía Galo por 2, Micaela de Andrea por 2 y Josefina Borghi el restante. Y Silvina Fernández y por 2 también para la visita, o sea para Jorge Ross de la Carlota. Esto fue en sexta y en intermedia con respecto a hockey que las chicas vienen desempeñándose súper súper bien y con unos resultados muy interesantes. Así que felicitaciones a las jugadoras y por supuesto a todos los que están trabajando en este ámbito del hockey. Tenemos más información de la escuela Agustín Galo pero en esta oportunidad es de fútbol y de un muy lindo encuentro que se realizó el domingo pasado donde hubo escuelas de fútbol de diferentes localidades. Así que bueno, como decíamos, un domingo de mucho fútbol, goles, gambetas y esto está bueno, ¿no? De seguir disfrutando del fútbol, del juego, de la camaradería y del encuentro de los amigos, de ir creciendo juntos. Esto es muy importante, ¿no? Para una mejor calidad de vida, podemos decir, de los niños. Todo esto que se disfruta al aire libre, que se pasan lindos momentos. Así que felicitar también a los organizadores, a los niños que juegan, a la familia que acompaña. Todo esto hace muy, pero muy bien a la comunidad. Y en el programa de hoy de Bullness Trabaja y Crece también nos va a acompañar César Curletti con la información que tiene que ver con el mundo de los fierros, ¿no? Fierros a fondo, que todavía no ha comenzado el programa. Pero le damos la bienvenida a César para que nos cuente acerca de las novedades de la localidad de Bullness. Gracias, Anaí. Contarles lo más importante para los pilotos de Bullness, lo que va a ocurrir el próximo fin de semana. 24 y 25 de abril se corre la cuarta fecha del campeonato provincial cordobés de karting sobre tierra. En Isla Verde, en el cartódromo aeroclub de esta localidad, con 11 categorías y más ya de 200 pilotos inscriptos. Recordemos que se iba a correr el pasado fin de semana y, bueno, el circuito se había arreglado totalmente y las condiciones climáticas hicieron que no se pudiera correr. Los Bullness, contarles que en la categoría 150 menor va a estar presente Dieguito Garay, que viene segundo en el campeonato. Ya les cuento el campeonato y también Stefano Berardo, que se sumó nuevamente al karting. En el caso del gran campeón Diego Garay, tiene 40 puntos y medio sobre 52 que tiene el puntero del campeonato, Agustín Girardotti, con 52 unidades. Entonces, a 11 puntos y medio está entonces Diego Garay, de la punta del campeonato provincial, que ya lo viera campeón en esta especialidad. El tercero es Joaquín Arroyuelo, el cuarto es Leo Rodríguez, el quinto es Jerónimo Carraro, el sexto en el campeonato Santino Estanguet, el séptimo es Parodi, los siete primeros. Así en la categoría 150 libre, la participación de Maciel Maspero, que marcha quinto en el campeonato, con 37 unidades. El piloto de la localidad de Bullness tiene 53 puntos Juan Pablo Viñolo, tiene 49, Esteban Elmojarrita Gregora, el piloto de San Pacho. Nicolás Brusati tiene 42, Leonardo Forcini tiene 38 unidades y, como decíamos, 37 para Maciel Maspero, que está allí en la que es 150 libres. También de la región, Fran Rechichi va a estar participando en la categoría 125 Internacional. Las novedades que tenemos hasta el momento de los pilotos de la región con el karting. Quienes decirles también, que sigue confirmada, el inicio de campeonato del 45 campeonato del club atlético peñonal de Bullness para el próximo 2 de mayo en el circuito Pedro de Valle. Se va a iniciar el campeonato con la premiación del municipio de la localidad de Bullness, gestión Martín Toceli. El 2 de mayo tendrá comienzo el 45 campeonato del regional bullnense en el Pedro de Valle. Bien, ahí estas son las novedades con respecto a la actividad motor de los pilotos de Bullness y la región. Le agradecemos a César Burletti la participación en nuestro programa Bullness Trabaja y Crece. Nosotros vamos a marcar la última pausa comercial del programa del día de la fecha, recordando que este programa se va a reiterar mañana jueves a partir de las 14 horas. Aprovecha el poder de la naturaleza con la división de energías alternativas de Austro, generadores eólicos y solares, sistemas autoconsumo, bombeo de agua. Más info en www.austro.com.ar Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos, venta de grupos electrógenos, compresores, desmarechadoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo, siempre junto al productor agropecuario. Panificadora La Bulnense, festeja sus 40 años de vida y los celebra junto a sus clientes de Bulnes, Zampacho y Moldes. Sus productos son reconocidos en varias provincias argentinas. Están en todos los comercios de Coronel Moldes y Zona. Panificadora La Bulnense, en Vicente López y Planes, 382 Bulnes. Teléfono 494-057, celular 154-34-328. Panificadora La Bulnense. ¿Tenés que construir? ¿Tenés que cambiar tus aberturas? ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpentería de aluminio, aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas. En Mi 353, de Bulnes, Alufer. E-mail alu-fer, arroba yahoo.com.ar Alufer, aberturas del futuro. Panificadora La Bulnes, y alufer, aberturas delado. Panificador La Bulnes, y alufer, aberturas del futuro. Panificadora La Bulnes, en Mi 363, de Bulnes. Bueno, la situación sanitaria hoy en la localidad es buena. No obstante, esto no hace que haya que relajar sin descuidar las medidas de protección, de profilaxis, de bioseguridad sanitaria, tanto personales como colectivas. Insistimos siempre con esto, desde el Estado se pueden tener los mejores profesionales, la mayor inversión en infraestructura, en recursos, avanzar con la vacunación, pero si no hay responsabilidad social, colectiva y también individual, es imposible que se pueda contener la crisis sanitaria, la pandemia que estamos atravesando. Por eso insistimos y apelamos, exhortamos a la población a cumplir con las medidas de distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos, la desinfección con alcohol, alcohol en gel o algún desinfectante, y por supuesto también que cumplan con estas medidas que en función del decreto nacional de necesidad y urgencia, aprobado por el gobierno nacional, por el presidente Alberto Fernández, y de ahí su bajada a las provincias, la adhesión a los mismos, con algunas particularidades por parte del gobierno provincial y nuestra adhesión, también como municipio al decreto provincial y nacional, en conjunto con todos los 427 pueblos, ciudades y comunas de la provincia de Córdoba, es que, bueno, pedimos esto, pedimos reflexión, comprensión a la población, se vienen 3, 4, 5 semanas críticas, estamos viendo, y todos los días es noticia, el aumento exponencial de casos y el récord de contagios que se superan día a día, por eso es fundamental, donde la responsabilidad social, colectiva e individual, es fundamental, tanto como las acciones del Estado que se avance en la vacunación. Fundamentalmente lo que tiene que ver con las reuniones sociales de no más de 10 personas en espacios cerrados, todas las actividades que estaban permitidas y son al aire libre, se deben seguir, o se pueden seguir haciendo, mejor dicho, con los protocolos vigentes, en todo lo que tenga que ver con pub, bares y clubes, y apelo a los clubes a que reflexionen sobre esto también, si no vamos a tener que ser estrictos con las medidas, ni que hablar si la situación sanitaria se dispara, vamos a tener que retroceder de fase con todas las complicaciones que eso significa para todos, lamentablemente, por eso le pido a los clubes, encarecidamente, que cumplan con las medidas que hemos tomado. Esto tiene que ver con los horarios de apertura y cierre, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a las 12 de la noche, a 0 horas, sábado, domingos y feriados, de 6 de la mañana a la 1 de la mañana, es decir, a la 1 de la madrugada. Fuera de esos horarios, ya está tanto la policía como la justicia informada, se va a proceder con el máximo rigor de la ley. Esto es válido para todos, acá no hay discusiones de términos institucionales, políticos, sociales, de persecución a nadie. Esto solamente tiene que ver con el respeto al cuidado de la salud y de la vida, porque cuando el sistema sanitario colapse, que no sería asombrarse por la situación que estamos viendo a diario, del aumento exponencial de casos de contagio y las complicaciones de salud que está teniendo, va a afectar y mucho a todos. Le pido reflexión, le pido comprensión a quienes están a cargo de las cantinas de los clubes, como a quienes integran la comisión directiva de los clubes. Les hemos notificado los decretos de adhesión a la legislación vigente y vamos a proceder con el máximo rigor de la ley desde el municipio, desde la policía y desde la justicia. No es para asombrarse si se toman medidas drásticas, si no se cumplen con estos requisitos, con estos protocolos. A los clubes va mucha gente, tanto grande que son de riesgo, muchos de los cuales todavía no han sido vacunados, y también va mucha gente joven que hoy, lamentablemente, son muchos de los más afectados con las consecuencias en la salud, en la vida que genera el coronavirus. Apelamos a la reflexión, a la comprensión y al acompañamiento de las medidas. De no ser así, las decisiones que se tomen en la intervención, tanto policial como judicial, van a ser tal cual establece la ley y ampara la ley por atentado a la salud pública, que es fundamentalmente esto. Estirar por la borda, muchas veces, todo el buen trabajo que se ha hecho y el esfuerzo de la mayoría de la población. Lamentablemente, muchas veces, por culpa de algunos inadaptados, no podemos llevar adelante este tipo de medidas o no se cumplen. Hay que cumplirlas, le pedimos colaboración en esto. Vuelvo a insistir, de no cumplirse, lamentablemente, se tendrá que tomar las decisiones que la ley los ampara para tomar por atentado a la salud pública. Las medidas se tomaron justamente, César, en función de cuidar la salud y la vida de la población, tratar de afectar lo menos posible la economía, porque ya sabemos cuando tuvimos que retroceder de fase, que no lo descartamos a nivel local si la situación se vuelve a poner crítica, como el brote que tuvimos el año pasado a fines del mes de agosto y principios del mes de septiembre. Y, por otro lado, también, cuidando la presencialidad de las clases, la continuidad del aparato productivo y el dinamismo de la economía que se ha logrado, tampoco la situación da para retroceder de fase. Pero, lamentablemente, si la situación sanitaria se complica, no nos va a quedar otra opción, tanto al gobierno provincial como a cada uno de los municipios, atendiendo a la particularidad de cada caso, de cada comunidad, de tener que tomar ese tipo de medidas. ¡Suscríbete al canal! Los huesos largos son extremidades para que nos vean mayor, y movilidad. Por ejemplo, el freno. Y, por otro lado, esos huesos son huesos que forman la lectura. Y, esa es la hueso de la internet, la gente nos va a quedar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como se puede ocurrir con la roja o la roja. Es una familia y también tenemos que conocer. Así es lo que no. Son siniestro más de un niño. En el aeropuerto, básicamente, no tienen movimiento. Cuando, por ejemplo, en un puerto cristal. ¿Ejemplo? 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 Ahora estamos aprendiendo sobre el músculo, proporciona el aliquidad y movimiento a los huesos y articulaciones. ¿Ejemplo? 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 Panificadora Lagunlense Festeja sus 40 años de vida y los celebra junto a sus clientes de Bulnes, Zampacho y Moldes Sus productos son reconocidos en varias provincias argentinas Están en todos los comercios de Coronel Moldes y Zona Panificadora Lagunlense en Vicente López y Planes 382 Bulnes Teléfono 494 057 Celular 154 34 328 Panificadora Lagunlense Diego Gariboldi Automotores te ofrece la oportunidad de tener un auto cero kilómetro o un usado mientras vos lo estás pensando otros lo están aprovechando Diego Gariboldi Automotores multimarca Ford Chevrolet Renault Volkswagen también encontrás Audi BMW todas las marcas en su tradicional salón expositor de Saavedra 30 Diego Gariboldi Automotores Si te apasionan las dos ruedas GM Motos Agente Oficial de Yamaha Suzuki Corben Keller y Honda también te ofrece accesorios GM Motos Somos el Movimiento En Ambeguino 102 Teléfono 466 193 Coronel Moldes Diego Gariboldi Automotores y GM Motos Somos el Movimiento Tenés que construir Tenés que cambiar tus aberturas Pensaste en aluminio En Búñez Alú Fer Carpentería de aluminio Aberturas a medida Mamparas Mosquiteros Banderolas En Mi 353 De Búñez Alú Fer E-mail alu-fer arroba yahoo.com.ar Alú Fer Aberturas del Futuro I Miss You I Miss You I Miss You Vamos arribando al final de un nuevo programa de Bullness Trabaja y Crece de este ciclo 2021. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos los días miércoles y los jueves en su reiteración para compartir toda la información de la localidad de Bullness. También a las firmas comerciales que nos siguen apoyando en este año a moldes cable color, directivos y personal. Y en el final, como siempre, la recomendación para que sigamos cuidándonos. Recordemos que debemos tener conciencia ciudadana, responsabilidad ciudadana, utilizar el barbijo. Pero hay que recordar que es importante que el barbijo cubra nariz, boca y mentón. También es importante el distanciamiento social, la muy buena higiene de las manos, ya sea lavado, con agua y jabón, con sanitizante, con alcohol en gel, pero debemos cuidarnos entre todos. Debemos ser solidarios. Así que siempre les decimos que también recuerden que si tomamos mate, cada cual lo haga con su matecito. Y seguimos cuidándonos, que sigan llegando las vacunas, que es fundamental. Así que así vamos finalizando el programa del día de hoy. Y Dios mediante, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Como siempre, para compartir toda la información de la localidad de Bubles por la pantalla de Moldes Cable Color. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Ondas FM 103.9 Suena donde vos estás. Teléfono 03582 46 51 79 En Facebook, búscanos como Buenas Ondas. En Instagram, arroba Buenas Ondas y un bajo 103.9 ¡Escribinos! Hola amiguitos de YouTube, hoy tengo un tema muy importante. ¿Cómo cuidarse del dengue? Quédate ahí, ya comenzamos. No molestes mosquitos, no molestes mosquitos, que el agua de los bales te vamos a tirar. No molestes mosquitos, no molestes mosquitos, que el ruedero de las mascotas te vamos a limpiar. No me jodas mosquitos, no molestes mosquitos, que el cepo te vamos a cortar. No me jodas mosquitos, no me jodas mosquitos, que el repelente y mis mangas largas ya me puse y me voy al patio a jugar. Ya no me molestas mosquitos, ya no me molestas mosquitos, ya no me molestas mosquitos, y el dengue no va a poder contagiar. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. ¿Les gustó, amiguitos? Recuerden que para prevenir el dengue tenemos que limpiar los bebederos de las mascotas, tenemos que cortar el cepel. Ah, y fíjense que todos los objetos que tengan ustedes en casa, que acumulen agua, tienen lo, porque es muy importante, porque ahí los mosquitos pueden poner sus huevos y pueden crecer más. Y para salir, usar ropa larga y repelente. Recuerden que si tienen fiebre o dolor muscular, no se automediquen y consulten al médico. Hasta la próxima, amiguitos. Yo soy Simón, de Tercero A, de la Escuela Nicolás Avellaneda. ¡Nos vemos!